Vamos a un tema técnico de gran importancia, técnico económico, 7.42 minutos de la mañana desde hace tres meses, una nueva plataforma de supuesto arbitraje ganó popularidad entre personas que ven en el mundo de las criptomonedas y el exchange, una posibilidad para amasar riqueza. Solesbot se presentaba así como una nueva revelación para obtener grandes ganancias a través de la inteligencia artificial, lo que muchos denunciaban como estafa. Otros, sin embargo, defendían a capa y espada en redes sociales. Hoy parece que los denunciantes tenían razón. La plataforma cerró sus operaciones, entrar a la página es imposible y el CEO de la compañía ya no permite que nadie comente en sus redes sociales. Bueno, ante estas denuncias, ¿hasta qué punto podríamos afirmar que ciertamente se trata de una estafa? Vamos a Argentina a conversar con Ana Gabriela Ojeda, abogada especialista en blockchain y criptoactivos, nuevas tecnologías, manejo de evidencias digitales y contratación electrónica CEO de Legal Rocks Lawyers. Ana Gabriela, gracias por atendernos. Bienvenida. Hola Eduardo, gracias nuevamente por la invitación. Un gusto siempre estar contigo, lamentablemente que sea por este tema. Así es, pero te siento cercana y se te oye clarito. ¿Ya es un hecho confirmado que se trata de una estafa esta plataforma? Sí Eduardo, tengo pruebas contundentes. Te puedo decir que desde hace tres semanas, cuando empecé personalmente con otros compañeros de la industria cripto en Venezuela, en Latinoamérica, empezamos a hacer una denuncia bastante fuerte en redes sociales porque sabíamos que este día iba a llegar y lo que no queríamos era precisamente que muchos venezolanos, que además te doy un dato, son el 80% de los afectados dentro de la plataforma, no queríamos que perdieran su dinero. Así que de alguna forma u otra comenzamos a ver algunos indicios de que esto realmente iba a ser una estafa, de que esto realmente iba a terminar mal y en definitiva, así fue. Te puedo decir que tengo pruebas de más de mil personas que se han comunicado conmigo en las últimas 24 horas, en donde pertenecen a los grupos donde Soles Voto operaba, donde pertenecen a grupos de WhatsApp en toda Venezuela, donde estaban estos supuestos líderes que se encargaban de captar a venezolanos en distintos países, en distintos estados, perdón, en distintas ciudades de Venezuela. Así que con los elementos probatorios que tenemos en la mano, con el hecho de que el CEO, aunque trató hace un par de días de dar algún tipo de explicación, pero es obviamente de que ya está en la etapa final del Ponzi, en donde los que se llevaron el dinero básicamente van a desaparecer. Yo te puedo afirmar como abogada, con toda la responsabilidad legal que eso acarrea, que por los elementos probatorios que tenemos en la mano, por la forma en la que inventaron que supuestamente el Ponzi cae porque les bloquearon las cuentas y por las transacciones en la blockchain que hemos visto, de cómo han venido haciendo retiros masivos de 300.000, de 500.000 dólares, desde hace aproximadamente una semana, para mí es un hecho confirmado de que claramente estamos ante una estafa, seguramente sí. Disculpa mi ignorancia, porque incluso ayer, creo que por algún tuit tuyo, ya la gente en atención a esta entrevista que estamos desarrollando, te decía, oye, toquen el tema del esquema Ponzi. Es decir, ¿qué es el esquema Ponzi? Sí, mira, el esquema Ponzi, que en este caso es el tipo de estafa que se configura en el caso de Solesbot, es cuando hay una plataforma, un proyecto o una empresa que te ofrece rendimientos que son inverosímiles y que no hay forma de que sean sostenibles en el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo se mantiene el tiempo que dura un Ponzi? Los que entran primero, y esto siempre lo explicamos, de alguna forma u otra son los que pueden obtener rendimientos. ¿Por qué? Porque son pagados con el dinero de los que entran en el medio o al final. Claramente, los que entran en el medio o al final del Ponzi, una vez que los dueños del mismo, o en este caso el CEO del mismo, empieza a sacar el dinero, hay claramente una falta en la liquidez. Y si luego el Ponzi, que es lo que también creemos que pasó en este caso, comienza a tener problemas reputacionales y problemas de retiros masivos, no va a tener la liquidez para poder afrontar el pagarle a esos inversores. Así que un Ponzi, básicamente, es un esquema piramidal, y por eso el nombre de pirámide, en la que los que entran primero van ascendiendo, van escalando, y son pagados o son reencompensados con el dinero de los que entran al final. Esto es un esquema Ponzi, y lo lamentable es que no es la primera vez que vemos un esquema Ponzi de este tipo en Latinoamérica, sino en Venezuela también. Lo que sí te digo es que para mí este es el más grande que ha habido en Venezuela hasta el momento, y yo creo que va a haber un precedente importante, no solamente a nivel legal, sino también a nivel social y cultural. Me quedan dos minutos. Ana Gabriela, ¿cuál es la recomendación cuando vuelven a pasar estas cosas? Eduardo, yo puedo entender y puedo ser bastante hepática, y sé que la situación económica tal vez no es sencilla. Entiendo que las personas en toda Latinoamérica, y específicamente en Venezuela, quieren diversificar sus ingresos, quieren tener oportunidades de inversión, pero lo que te puedo decir es, primero, a todas las personas que me van a escuchar y que me van a ver, señores, no crean en empresas y en oportunidades de inversión que te ofrecen retornos que son altos. Eso de invierte 100 dólares y te vas a ganar 5 mil en una semana o en un mes, sospechen de eso. O sea, eso es muy importante que lo tengan claro. Segundo, hagan una pequeña investigación muy breve en Google. ¿Quiénes son las personas detrás de ese proyecto? ¿Tendrán algún antecedente de estafa? ¿Tendrán algún tipo de experticia financiera? Tercero, véanse si hay una empresa detrás, si hay una estructura legal detrás, si esta empresa tiene algún tipo de licencia, algún tipo de registro. Y lo más importante, y que es lo que yo creo que hoy en día en redes sociales funciona mucho, vayan a las redes sociales, consulten a usuarios de esas plataformas cuál ha sido la experiencia y véanse algún tipo de denuncia previa por estafa. En particular, yo creo que la mejor recomendación, Eduardo, y esto puede sonar un poco odioso, pero hay que tener sentido común. Nadie te va a escribir y nadie va a ser tan bueno como para presentarte una oportunidad de inversión que te haga millonario. O sea, en cripto y en la industria financiera no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana. Ana Gabriela, qué buena eres, qué gran comunicadora, además de abogada, eres una docente, eres una docente, se te entiende todo en un tema donde se requiere hablar claro. Te agradezco mucho y sabemos que contamos contigo. Un abrazo. Siempre, Eduardo, muchas gracias. Y bueno, a los que me escuchan y también se han visto afectados, por favor me pueden escribir a mi cuenta en Twitter, arroba CryptoLawyer, con iLatina, y ahí vamos a estar recibiendo toda la cantidad de pruebas que necesiten y los estamos orientando legalmente sobre las acciones que hay que tomar. Arroba CryptoLawyer. Muchísimas gracias, Ana Gabriela. Hasta pronto. Chao. Gracias. Amigos, a la pausa, al regreso, Into the Films tiene una entrevista, Diego Rodríguez.